bienvenidos gente de youtube nuevo vídeo nuevo especial de visa rap sessions gente hoy vamos a hacer una doble reacción de visa rap session y que hoy venimos acá para reaccionar al nuevo de visa rap junto a easy a music session hashtag 37 y por acá tenemos a a lucho ssj music session hashtag 26 26 así que vamos a sonar antes de reaccionar quiero que vayan a suscribirse toca la campana de las notificaciones gracias por ser el video cuando yo subo un nuevo vídeo también me van abajo en los comentarios de que les gustó de este bonito junte de visa rap así que sin más nada que decir comencemos y si ya hey Más caro no poder tenerte aquel cuatro patas Que hacerte el puré de pa, 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 no Me fui, y ahora tengo que volver a dar el fuego Si me conoces por haber creado el juego La historia que yo cuento es pura del tablero Se quitaron y sentaron y no pudieron Y solo saben que les duele a quien les di Yo creo que poco es lo que de mí te dijeron Yo tengo algo más de mí para decir Que no te vacunen por mí, que no te vacunen por mí O no corre con lo que te metieron Tengo la que no van a conseguir Que no te vacunen por mí, que no te vacunen por mí Turno nuevo para enero o febrero Yo no quiero que esperes hasta abril Ni mucho menos que te agarre el COVID Yo quiero un miller que antes que se gira Esa es la oportunidad de vivir Con esa droga que no es pa' dormir Ni tiene aspecto secundario, ni el torcido Ni los rusos, ni los gris, no te la van a conseguir Así que me bajo, olvidate de los síntomas Y de las otras píldoras que vos querías pedir Ya, 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 llámalo al 0800 al visa O aquí sí, por la, 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 la Y está disponible para que te inmunices Y que, la, 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 la Que no te agarre ni a palo una gripe para, la, la, la Que se haga sirve a la patata No, no Que no te vacunen por mí Vení a casa que te lo hago por fin Un rechazo y yo puedo salir O sea, otro país te quiere decir Vos sabés que te la van a pedir Que no Yo no soy rusia, ni oxo, mi amor Pero igual te quiero acudar a nadie Impresionante esta sesión Bizarrap Llegó la hora de poner a prueba Del nuevo De la canción de Lucho SSJ Cargo el culete Cortando el filete Como le meto que a nadie le mete Me gasto la paca bajando paquete Tengo 17 Ahora se cumple lo que te prometen Corto con machete A los que hablaron no me comprometen Me cago en la gente, tú estás Estamos en tu boca como un finpaz Paso por el club, vistiendo por los radios Ya no estamos yendo y estás pidiendo más Yo solo hablo de votas Ella mire, su mire, su cota Se la damos, un poco También el cielo también no También Pisa más, pisa que tenemos tiempo Mira, mamá, estamos niños Dicen más dinero, gasto con los míos Lo quemo como tus hijos Carice, lucho pa' mí es un honor Estaba pobre hace un año o dos Ahora las bellas que son Cristian Dior Mucho dinero, pero los amo Y bueno, entonces le damos Amamos por los fumar El alma de 21 gramos Yo no la vendo, me mantengo caro Negro no te siente la ley Se nota ser otro de fe Yo solo paro con gang Me cago en la gente, tú estás Me cago en tu boca como un finpaz Viste todo por los radios Ya no estamos yendo y estamos pidiendo más Yo solo hablo de votas Ella quiere ser una S y se cota Se la damos, un cota En el cielo también nota Baby, no tengo una ley Ni tampoco una ley Pero ni me lo tanto suena Puesto que ayer Yo lo hice porque tanto es por ti Te guardo en tu nombre, soy yo, te sonríe Que me trece, me lo miraron, me entiendes Se dieron vuelta por el parco de fines Yo que lo hice de una Ya tuve una duda Desde que cinco años Todavía no esperan una Me cago en la gente, tú estás Me damos tu boca como un finpaz No se puede, yo no puedo, yo no puedo, yo no entiendo Y estamos pidiendo más Yo solo hablo de votas Ella quiere ser una S y se cota Se la damos, tu cota S y se cota Ya Muy bueno Me encantó Me encantó Ha recalcado cosas Visa Rap Me encantó lo que es en realidad con las dos canciones de la sesión Me encantó Easy A Me encantó Lucho SSJ Me encantó lo que es en realidad con las dos cantantes de 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 Tu Manda Club Me encantó lo que en realidad es el Abusión de Visa Rap Es uno A la sesión Visa Rap de Lucho SSJ Le voy a calificar como un 10 sobre 10 de cabezas Y al tema de De Easy A Easy A Lo voy a calificar como un 10 sobre 9 cabezas Así o no Gente, gracias por ver este video Como se puede que yo no se les gustó este video No se olviden visitarme en el próximo Así que No Fiu